¿Qué te parece? ¿No? ¿Nos tenemos andres? ¿De dónde? No sé, ¿dónde está? No sé, no se tomó con mi hija. ¿Dónde está? Mi papá era las 6 de la tarde. De ahí podemos salir a las 5, porque en esas tres a las 5 y medio, ya venimos. Y nos sentamos acá, estamos a escalar. ¿Cómo lo que nos ha hecho? Y de ahí, y todos traen su lintero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está, hay pochpos, estos están en la eerste. ¿Qué es lo que nos da más? ¿Qué es lo que le da más? ¡De remedio! ¡Hasta la próxima! ¿Qué es lo que nos va a rezar.